¿Qué es lo que opina usted, por supuesto, de los temas más trascendentes que marcan la agenda pública política de este país? Atalo Mata, ¿qué nos tienes, Atalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buen viernes, muy buenos días a todos. Mira, la contrarreforma, el tema de la contrarreforma eléctrica ahorita podrá estar turnándose de un lado a otro, de presidencia al Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados. Habrá que deliberar este tema por parte de los legisladores, pero ¿qué es lo que le preocupa realmente a la ciudadanía, a la gente, el bolsillo? Veamos lo que opinan. La iniciativa de reforma eléctrica promovida por el Ejecutivo puso a opinar a los capitalinos. Y es que mientras las bancadas legislativas cabildean, los ciudadanos lo único que esperan es que su recibo de luz no se vaya al cielo cada día que pasa. Hay quien se las ingenia para pagar lo menos posible, ya que el costo de la energía eléctrica a veces se vuelve inalcanzable. Ah, sí, yo en mi casa mantengo todo desconectado, en aparatos eléctricos todo desconectado. Igual trato de ahorrar, en este caso sí, no me gusta tener todos los aparatos conectados, entonces ahí mi recibo de luz, pues sí, pago una cantidad muy baja. Con frecuencia no hay suficiente electricidad para todas las áreas que uno quisiera en casa o sus alrededores. Es por eso que los vecinos se organizan y colocan cámaras o consiguen desplegar líneas con corriente para iluminar a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad los atienda. Luego si hay cámaras o hay este luz, es porque la gente que tiene sus autos ahí, que les preocupa que les pase algo, pues coopera a la gente para comprar lámparas, para que ya pusieron unas cámaras. Y pues la gente es la que hace todo, porque la delegación o la institución que le corresponde ir a ayudar a esa comunidad, pues no va. La memoria no traiciona a muchos, pues consideran que desde los ochentas y noventas la entrada de inversiones privadas nacionales y extranjeras han perjudicado al país. Creen que empresas productivas del Estado podrían controlar la rectoría en generación y distribución. Bueno, debieron desde Salinas, que dejó entrar, bueno antes se llamaba el TLC, todo libre comercio, desde ahí Salinas le dio en la torre a, cuando yo nací, yo soy de 94. Algunos entrevistados sostienen que es desproporcionada la forma de tabular los cobros. Existen casos en los que familias con menos recursos pagan más, a diferencia de quien tiene más poder económico. Al menos, esa es su percepción, considerando los cambios de horario de verano e invierno. Los que no tienen, les viene caro y los que tienen, les viene barato. Así que no, está desnivelado esto. Para nosotros de la clase media, no es un ahorro porque nosotros madrugamos y prendemos la luz. La decisión sobre el control de dicho sector se mantiene en manos de los políticos, por ahora. Y la sociedad tendrá que permanecer a la expectativa, tratando de cubrir la cuota bimestral como por tradición se acostumbra. Para Grupo Imagen, Atalo Mata. Otón. Paco, yo creo que lo más recomendable, Paco, es que la gente se olvide un poco de lo político, de lo que se está cabildeando, de lo que se discute. Y finalmente, pues, de acuerdo a lo que le preguntamos ayer a las personas, pues lo que les interesa precisamente es la luz. Y te estoy hablando de esta luz. Sí, tienes toda la razón, independientemente de cualquier postura, que si el TLC, que si Salinas, que si Cárdenas, que si López Obrador. Aquí el asunto de la gente, no, mira, no hay golpe que duela más que una patada en la cartera. Sí, porque hay temas que a lo mejor a la gente no le interesan o no le llaman la atención. Decían, hay temas muy rebuscados, que si las inversiones, que si las transnacionales, que si la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimos temas que a la gente finalmente no le interesan. A ellos, a las personas, a los vecinos, lo que más les llama la atención es el recibo de luz que llega a sus domicilios. Así es, el pagar, hay mamá, los de la luz. Gracias, Miquel Batalo. Buenos días, nos vemos al ratito. Buenos días.